Con la finalidad de evitar inundaciones por la temporada de lluvia, se continúa con los trabajos de limpieza de los arroyos en las diferentes colonias de Monclova. Esto lo señaló el alcalde Mario Alberto Dávila Delgado, quien también comentó que es importante que la sociedad no tire la basura en bajadas de agua y tampoco en lotes baldíos. Es importante que la gente no tire la basura en arroyos ni en espacios públicos para evitar que en temporadas de lluvia se presenten inundaciones, refirió el alcalde de Monclova, Mario Dávila. Vengo de la colonia Ramos Arispe, estamos pavimentando la calle 24 y fui a supervisar la obra. Nos platicé con los vecinos, algunos temas ahí pues que tienen mucha corriente de agua porque es una zona cercana a las lomas, a las sierras. Y bueno, en ese sentido fue la plática, algunas inundaciones que han tenido, algunos temas también de drenaje que estamos haciendo en esa calle y pues el contacto directo con los vecinos que es lo que siempre nos fortalece. ¿Cómo apoyarlos? Pues primero es el pavimento, la otra es que pues todas las corrientes, todos los arroyos estén libres. Eso es lo que hemos estado trabajando en un sector más hacia abajo porque por ejemplo el arroyo de Obreros Unidos, el arroyo de Mezquital ya prácticamente está ya totalmente limpio. Y el de Obreros Unidos llevamos un 70, 80% y eso pues nos ayuda mucho para evitar inundaciones. Al de la limpieza de rollo, la gente sigue tirando, como que no se compensa una cosa con otra. ¿No podrían ir a sanciones más severas para quienes hagan este tipo de acciones? Pues es una cultura con la que hay que trabajar, sí es correcto, vientan de todo. Y bueno, ahora que estamos limpiando pues vemos toneladas y toneladas de maleza, de colchones, de sofás, camas, de todo, ¿no? Sería bueno que la gente nos ayudara en ese sentido. Más que todo sería la parte preventiva, no tanto la parte correctiva, pero bueno, pues trabajar en eso. ¿Hay algún programa de llevar y pedirle a la gente que saque ese tipo de muebles? Es cacharrización. Tiempo lo hizo la Secretaría de Salud en el tema cuando tuvimos epidemias del dengue y pues sería un buen programa. Sin embargo, pues ahorita sí estamos nosotros invirtiendo mucho tiempo, mucho equipo, mucho dinero en obra pública. Y pues también pedirle a los vecinos que nos ayuden, porque pues igual no todo lo puede hacer la autoridad, ni todo le corresponde a la autoridad. Para Zócalo Munklova, Génesis Estrada.